El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, a través de su empresa Conasat, realizó consultorías para Odebrecht. El titular de esta cartera reconoció que realizó algunos servicios a Odebrecht, pero de naturaleza regulatoria, según se justificó. A pesar de ello, en su declaración jurada de intereses, no consigna haber brindado tales servicios. Este escándalo obligó al presidente de la República a aceptar hoy la renuncia del ministro. El mandatario también dijo que el caso merece una investigación, que determine el nivel de responsabilidades. Los detalles igualito tienen que merecer una investigación y que se determine el nivel de responsabilidades. Odebrecht no está dejando a nadie bien parado. Nunca se le vio tan preocupado a Luis Castañeda al ocio como hoy. Durante la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, el exalcalde de Lima tuvo una serie de gestos de incomodidad y preocupación. La fiscal Laura Salazar señaló sobre los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña del 2014 de Castañeda, que no solo existe la declaración del colaborador 155, sino lo que Jorge Barata dijo respecto al dinero entregado. Según la fiscal, Castañeda lideraría una organización criminal destinada a cometer ilícitos en la municipalidad de Lima entre el 2014 y el 2016. Como fundador, integrante y líder, se ocupó de captar personas para fines ilícitos a cambio de dinero. Esta vez se quedó mudo, pero del susto. Edgar Alarcón, virtual congresista de la República, el más votado de Arequipa, ha vuelto a hacer noticia. El fin de semana salió a la luz una serie de compras que pagó con la caja chica de la Contraloría y que eran de su uso personal. Irregularidades que ha terminado en una investigación preparatoria contra él por el presunto delito de peculado doloso. Resulta que el preferido de Antauro habría gastado cerca de 9.000 soles de la caja chica de la Contraloría General en enormes listas de víveres en grandes supermercados. En su defensa, ha dicho que esas compras han sido para la despensa de la cocina del despacho que ocupaba. Sin embargo, la investigación especifica que entre diciembre del 2012 y enero del 2013 se compró desde pañitos para bebé hasta libros de Barney y Mickey Mouse. Vayan asegurando sus calaminas y alisten sus botas para lluvia. Desde hoy, el sol se despide y regresan las precipitaciones a la ciudad, así lo informó Cenami en un comunicado oficial. El norte de la ciudad será la zona más afectada, las lluvias serán intensificando en los siguientes días y se recomienda tomar precauciones porque la alerta es hasta el 14 de febrero. Una buena recomendación es sellar todas las posibles goteras en los techos y asegurar las entradas con sacos de arena. Visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. Gracias. 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 Gracias.